Bueno amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a pasar por un par de locales, vamos a pasar por Round 2, vamos a pasar por Shoe Palace y vamos a pasar también por Keith, seguramente, tal vez por Nike. Les voy a mostrarles un poco los pares que hay, los precios, obviamente es precio de Arriteg en la mayoría de los casos, salvo en Round 2 que es una revendedora por consignación. Pero bueno, vamos a mostrar un poco de todos los pares que hay y vamos a por eso. Estamos en Round 2 de Miami, no voy a mostrar precio ni nada, salvo que algunos pares muy puntuales, porque hay de todo. Me acaban de alabar mis uptempo. Bien, les vamos a mostrar un poco lo que hay. Shutter backward, satinadas, 550 en 5.5, todo a portaje. Estamos en las 97 de Skepta. 240 en 10.5. Undefeated. A ver los precios. Con mucho pelo de perro ahí adentro. 320. Talle 9. Y las Undefeated blancas. 525 en talle 11. Muy buenas. Linda corabo. Tenemos. Esta es Cermax 98. Colaboración con Supreme. The Snake Skin. 500 dólares. Talle 9. Obviamente estos no son brechos de outlet, pero hay muy lindos pares. Jordan 8 Aqua. 150 solamente. 9. Son todas pre-own, o sea, están usadas. Lanzamiento que se viene pronto. Argentina. Jordan 1. LA to Chicago. Talle gigante. Talle gigante. 450 en 11.5. Este es otro parque que se va a venir a Argentina pronto. 300. Lindas Bread. 300 dólares. Talle 9. Jordan 1 Crimson. Couture. Este es un lindo find. Son las Black Toe. En 350 a 10.5. Lamentablemente me quedan un toque grande porque si no estas se iban para casa también porque el estado está muy bueno. 350 dólares pero 10.5 realmente me queda grande. Así que no hay mucha chance por ahí. Hermosísimas Shadows gigantes. 250. Talle 13. Tenemos 4 Full Grey. Las Travis Scott en 550. Toro Bravo. Si no me equivoco también muy grandes. 400. Jordan 6 Carmin. Lindas. 2.20 en talle 11. No hay nada en talle 10. Muy poco en talle 10. Talle Jordan 5. Algo de Poison creo que se llamaban. Si Poison. 150 dólares. Baratas. Talle 10. Ok. Ok. No necesito más 5 en mi vida igual así que no. Las Gatorade. 140 dólares. Aceptables. Hay mucho ruido de fondo pero bueno anda mucha gente por acá. Tenemos unas Chicago 2013. Ponen el loguito de Shumperman. Atrás a 300 dólares. Nuevas. Talle 14. Unas liquidadísimas. Royal. A 200 dólares. En 14. No se las vendes a nadie. Ese detalle medio complicado. Y acá estas hermosísimas. Me encantan. En 12. Las Rookie of the Year que tienen acá. Esto se abre de una locura. Buen precio. La pared de aquí de Supreme. Esta es la tienda. Acá tenemos la Sakai Wofu. Un parque espero lleno de Argentina. Están muy interesantes. Es el par del año dicen. Según el talle. 700 dólares. 550. Un colorway negro y blanco muy lindo. Este es un colorway de mis preferidos. Tenemos las Fear of God. 550. Están lindas. 10 y medio. Un poquito de Supreme. Esto salió hace un par de jueves atrás. Supreme Dunk. Dunk Low. 300 dólares. Y este es un Grial. Mal. Por favor. Usadito. 10 y medio. 500 dólares. Las Fomposits. De Supreme. Otras Blazers. Y por acá. Un poco de Off-White. 350. 9 y medio. Vapor Max. Air Force 1. Bueno. Un poco de todo. Recordamos que estamos en Miami. Por lo pronto. Acá salimos con las. Up Tempo Tiffany's. Y vamos a ver un poco de zapas. No sé si se escucha algo volviendo. Pero estamos llegando a Keith. Y Keith Treats. Que venden helado y cereal. Que está bastante lleno. Estamos adentro de Keith. No se puede filmar en teoría. Pero bueno. Un poquito de lo que hay. Para la sección mujeres. 1645 estas. Tengo las under cover. En 160. Las amarillas. Este es el Nike de Miami. Está muy muy bueno. Es gigante. Y. Tenemos ahí el logo. Y vamos a mostrar un poco. Qué es lo que se ve. Acá la parte de running. Las Vapor Fly. Next Percentage. Que están en. 250. Tremendas zapas. Las de Keith Choque. Las nuevas Jordan 1. Flight. No sé si eran Flight Nostalgia o qué. Pero bueno. Eran las que emulaban un. Ticket de avión. Están muy buenas. Están en 160. Muy muy lindas. Jordan High. Shupadis. Jordan 4. Pull Gray. 190. Jordan 13. 200. Las Black Cat. 12 FIBA. Las Tinker. 3. 200. Asperas. Las 7. 13 M. Reflective. En 6. 130. No. Ok. Gracias. Estas 13. Wolf Gray serán. 140. 40. Uy. Que buena campera. Las 12. Royal Blue. 190. Las 5. De Boquita. 4. De FIBA. Un 185. Una tienda de hace un par de años. Unos buenos años ya. Tenemos las Jordan 13 estas. 190. Las 12 de FIBA. 190. Si mirá a los precios que se consiguen allá. Estas ya las vimos. Las Blue. Pero. Tenemos estas 11 Serpiente Low. Un 185. Son buenas. Me copan. No soy muy fan de las Low. Pero las 11 quedan bien. En las distintas Camo. De las 4. Un 190. Las hermosísimas Jordan 4 grises estas. Muy lindas. 190. También creo que está todo a 190. Acá. Una distinta que no habíamos visto en otros es esta. En 160. Jordan 1 con Jim Red. Se nota que se deben hacer bastante crisis acá. Pero lindo par. Y acá en la parte de Nike. Muchas shocks. Que particularmente mucho no me gustan a mí. A mí estas React no las había visto. Copio un poco el diseño de las Ultra Bus de A10. 110. Muy buen precio estas. Toda la pared de Air Force. Air Force con Sush intercambiable. Air Force 1. 110. Una Skyri. Miedo locas. 130. Presto React. Este colorway creo que no llegó a Argentina. No estoy seguro. 120. Composites. Composites. Es un modelo bastante caro. Estás a tempo de denim. 160. Este modelo ni me acuerdo cómo se llama. Son unas Penny. Calculo. 220. Ante Tocumbo. Con su par no tan estrella. Lo veo medio sencillo. No me gusta mucho la parte del plástico. El pegamento acá. 120. Y después bueno. Ya modelos más tranca de Air Max. Que está viniendo todo hiper colorido. Y eso es un poco Sous Ink. 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 Gracias.